Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Este es el primer GNI Live Training que estamos haciendo desde acá, desde Buenos Aires, desde Argentina. Vamos a hacer una serie de trainings online a lo largo de las semanas y este es el primero. Hoy vamos a hablar de cómo tener nuevas herramientas para enfrentar este fenómeno que se da en todo el mundo y en Latinoamérica, que es la desinformación. Pero antes, déjenme contarles, como vamos a ver en esta diapositiva, qué son estos trainings que vamos a hacer a lo largo de las próximas semanas. Estos trainings son unas capacitaciones que vamos a hacer en tendencias de Google para poder tener nuevas herramientas para estar, los que sean periodistas, quienes no sean periodistas, estar al tanto de las cosas que van ocurriendo en todo el mundo. Lo que me gustaría primero contarles es qué es esto, de dónde surge y surge de la Google News Initiative. La Google News Initiative es una iniciativa de Google que se presentó hace un año y que, como estamos viendo en pantalla, tiene tres grandes pilares. Estos pilares son fortalecer y elevar el periodismo de calidad, evolucionar los modelos de negocio para un crecimiento sustentable y potenciar los medios a través de la innovación tecnológica. Desde News Lab, que es el área en la cual estoy, hemos capacitado a más de 25.000 periodistas en Latinoamérica en los últimos tres años, en un montón de países como están viendo ustedes. Y antes, quisiera invitarlos a que se sumen porque tenemos un centro de capacitaciones en el News Lab de Google que lo están viendo en pantalla. Es g.co barra capacitaciones GNI. Pero déjenme presentarme primero. Mi nombre es Juan Manuel Lucero y coordino el News Lab de Google. El News Lab de Google es el área de Google que trabaja con periodistas y con comunicadores para potenciar la innovación dentro de las redacciones. Hoy, como decíamos, vamos a estar hablando de desinformación, vamos a estar hablando sobre herramientas que nos permiten detectar esos artículos, esas informaciones que se han dado en llamar fake news, pero que nosotros vamos a invitarlos a ustedes que empecemos a cambiar. Que no le llamemos más fake news, sino que le llamemos desinformación. ¿Por qué hablamos de desinformación? Porque no necesariamente muchas de esas cosas que se comparten, como vamos a ver, tienen que ver con noticias. No son noticias. Parecen noticias, pero no lo son. Son artículos que hacen como si fueran noticias, pero en realidad son otra cosa. Aprender a detectarlos es nuestra responsabilidad. Y hoy vamos a trabajar juntos durante esta hora para ver cómo hacer para detectar cuáles son esos patrones comunes dentro de esas informaciones falsas y qué es lo que tenemos que hacer nosotros como periodistas, como comunicadores y a quienes están mirando desde la compu, desde el celular y no son ni periodistas ni comunicadores, pero quieren aprender. Bueno, vamos a ver cuáles son algunos de esos patrones en común. Vamos a ver el primero de ellos. Emplean titulares llamativos con palabras claves que poco o nada tienen que ver con la información contenida en el artículo. El segundo, apelan a la empatía como motor de viralización. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan hace algunos meses que ocurrió este atentado con Ariana Grande en el concierto de Ariana Grande? Un francotirador, un loco, un terrorista, empezó a disparar sobre la gente mientras ocurría ese concierto. Bueno, una persona en una red social tuiteó esto que van a ver ahora en pantalla. Dice, este es mi hermanito Frank. Anoche fuimos juntos al concierto de Ariana Grande y hoy no lo puedo encontrar. Les pido, por favor, que me ayuden retuiteando, compartiendo, republicando esta información. Como pueden ver en la imagen, hay más de 15.000 personas que lo compartieron. 15.000 personas que lo compartieron implica que cientos de miles, decenas, cientos o millones de personas hayan llegado a ver esta información como estaban viendo ustedes recién. Ahora, si nos hubiéramos tomado 20 segundos, solamente 20 segundos, podríamos haber encontrado esto que están viendo acá. Que hay decenas de sitios, si no cientos, que ya habían publicado esa imagen anteriormente. Sigamos viendo y explorando cuáles son esos patrones que hacen que, bueno, esos artículos que parecen ser noticias se consideren como falsos. Utilizan noticias antiguas como si fueran actuales o hechos que no han sucedido, pero que generan curiosidad. Por ejemplo, esta historia que están viendo ahora en su pantalla. Dice, Suecia estrena jornada laboral de 6 horas sin bajar los salarios. ¿Es una noticia falsa? En realidad no era una noticia. Había ocurrido en Suecia, se había presentado ese proyecto, pero en realidad cuando se publicó esto, cuando se compartió esto que parece ser una noticia, ya tenía más de 5 años. Es decir, no era nuevo. Y esta es una de las tácticas, utilizar algo que era viejo como si fuera nuevo. Veamos otra de estas características. Se valen de sitios que generan noticias irónicas, que luego son compartidas como si fueran verdaderas. Esta noticia que están viendo acá, o esto que parece ser una noticia, dice, Michael Jackson inventó el moonwalk escapando de la habitación de un niño. Primero decirles, mientras en la continuidad de lo que estamos haciendo, hay mucha gente que ya está comentando, los estamos invitando a que se sumen con comentarios y también, además de comentar, presten atención, no se pierdan de esto que estamos haciendo, pero también si tienen preguntas, si tienen dudas, vamos a intentar en la última parte de lo que estamos haciendo en poder responder a aquellas cosas que ustedes nos vayan preguntando. Recuerden, pregúntenos cosas que tengan que ver específicamente con el ítem de desinformación. ¿Recuerdan por qué decíamos que teníamos que hablar de desinformación y no de fake news? Bueno, pueden dejarnos algunos de los comentarios. Recuerden, muchas de las cosas que parecen ser noticia les dan forma de noticia porque la noticia tiene en sí un atributo de valor que esas informaciones que nosotros estamos viendo en general no lo tienen. Sigamos avanzando con la presentación. Veamos otra de las características que tienen. Sitios que simulan ser otros sitios. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, este sitio que ven acá, el de ABC News, el de la cadena de noticias ABC News, es en realidad un sitio de noticias? No, no lo es. Es un sitio que simula ser de noticias, pero en realidad es solamente una copia. ¿Por qué copian a este sitio de noticias? Porque los medios de comunicación tienen credibilidad y esta credibilidad se la quieren arrebatar tomándole todos los atributos que están viendo. El logo, poner noticias que en realidad no son noticias. Entonces, lo que vemos es que en general podemos encontrar este patrón común de que se toma información que anda dando vuelta hace mucho tiempo o que en realidad simula ser una noticia y no es una noticia. Por eso es que preferimos hablar de desinformación y no de fake news. Pero sigamos avanzando. Hay uno de los grandes mitos que dicen que las historias falsas son inocuas. ¿Será esto verdad? ¿Las historias falsas son inocuas? Creemos que no. Creemos que esto también es falso. Es falso porque, como pueden ver en esta próxima diapositiva, ocurren un montón de cosas. Una familia francesa reintroduce, tras cinco años, el sarampión en Costa Rica. Sabrán de que en realidad hay mucha información que circula sobre que las vacunas causan autismo. Esto es absolutamente falso. Y gracias a que se ha reproducido esta información, hay gente que cree que esta información es verdad. No lo es. Y pasa en otros países, no solo en Costa Rica, como podemos ver en este ejemplo acá, sino también que en Italia un dirigente del movimiento antivacunas fue hospitalizado con varicela. Y a veces pasa de que en realidad medios de comunicación, como los que veíamos recién, en este caso estamos utilizando medios de comunicación de Argentina, pero en este caso vemos el New York Times. El New York Times publica que la vacuna contra el sarampión no causa autismo. Las vacunas no causan autismo en realidad, sino que se ha esparcido ese rumor. Y aún algunos medios de comunicación de mucha credibilidad que generan confianza en la audiencia estén publicando esto, se sigue esparciendo ese rumor. Y lo que provoca es que mucha gente, creyendo en ese rumor, deje de vacunar a sus niños con las consecuencias que estamos viendo. Se reintroduce el sarampión. Y en algunos países muchos niños mueren porque hay gente que no está vacunando a sus hijos y enfermedades que creíamos perdidas han vuelto. Ahora, vamos a utilizar alguna serie de herramientas, herramientas que son de Google y que nos permiten poder verificar esa información. Por ejemplo, la más básica de todas. La más básica de todas es que las vacunas causan autismo. Buscamos, ¿dónde buscamos esto? En Google. Ponemos esto que hemos estado viendo, este rumor. Las vacunas causan autismo. Nos vamos al buscador. Fuente de información confiable. Y ponemos, las vacunas causan autismo. Y como podemos ver, lo primero que vamos a ver en esta imagen es que tenemos una fuente confiable de información que es autismo.org.es y nos dice que esas vacunas no causan autismo. Desde esta organización de España, aseveran de que en realidad estas, obviamente, las vacunas no causan autismo. Entonces, tenemos al buscador como una fuente confiable de información. Vamos a aprender a buscar, vamos a profundizar en nuestras capacidades de búsqueda para aquellos que saben buscar. Claro, yo asumo que todos quienes están en su celular, en su escritorio, ya saben buscar. Lo doy por hecho. Pero, ¿qué tal si nosotros pudiéramos profundizar un poquito más? Si pudiéramos saber algunas cosas que nos hacen poder ayudarle al buscador, darnos más resultados de calidad. Por ejemplo, veamos este primer ejemplo, que es las comillas. Estas, las comillas, son lo que a nosotros nos permite, justamente, decirle al buscador, traeme la información que te estoy poniendo. Por ejemplo, la tierra es plana. Veamos el ejemplo. La tierra es plana. Si yo lo pongo con comillas, lo que me va a traer es Google, es exactamente las palabras que yo he buscado, en el orden que las he buscado. Y eso nos permite ayudar, porque de otra manera, de otra manera, el buscador busca todas las palabras que nosotros tenemos, la tierra es plana, en distintas partes de la página. Cuando nosotros utilizamos las comillas, y sé que todos quienes están viendo ya la han utilizado, se están preguntando, ¿va a ser tan básico lo que vamos a ver? No, no va a ser tan básico. Vamos a profundizar un poquito más y vamos a ir de menos básico, más básico. Como vemos acá, estas comillas, lo que nos permiten es decirle al buscador, no me busques en toda la página, sino buscame la frase completa. Y como pueden ver, muchos de los resultados, los primeros resultados, son todas fuentes que aseveran que la tierra es plana. Uno que, en realidad, está en inglés, parece difícil, pero no se preocupen porque es muy fácil de utilizar. All in title. ¿Qué es All in title? Nos permite buscar directamente en el título de una nota. No buscar en todo el cuerpo de la nota. Por ejemplo, si acá nosotros buscamos All in title, tierra plana, ¿qué es lo que estaríamos buscando? Artículos que contengan tierra plana dentro del título. ¿Qué sale cuando nosotros buscamos All in title, tierra plana? Como pueden ver, un montón de artículos en cuyo título salen esas dos palabras que nosotros hemos buscado. Primer dato, nosotros podríamos combinar. Es decir, como están viendo en la imagen, nosotros podríamos utilizar All in title, dos puntos sin dejar espacio, tierra plana, para que nos traiga artículos que contengan esas palabras claves. ¿Por qué buscaríamos utilizando All in title y no la búsqueda normal? Porque a veces, a veces, esas palabras se encuentran dentro del título y toda la información que está contenida dentro de ese artículo tiene que ver con esas palabras que hemos buscado. sigamos avanzando con otro operador de búsqueda, file type. Ya sé, se están preguntando, ¿todos van a ser en inglés? Bueno, sí, probablemente. Vamos a ver, si nosotros estuviéramos buscando, quisiéramos buscar un archivo en PDF. Es decir, ¿por qué buscaríamos un archivo en PDF? Porque a veces queremos encontrar a un artículo científico o alguien que sabemos que ha publicado algo y que está en formato PDF. Pero puede ser PDF, puede ser un archivo de, no sé, de texto, puede ser un archivo de Word. Cualquiera de los archivos con los que nos comunicamos en vez de buscar páginas web, ¿cómo haríamos? Utilizamos, como vemos acá, file type, que lo que nos permite es buscar directamente. Acá buscamos movimiento antivacunas. Y fíjense que lo tenemos entre comillas, file type, PDF. ¿Qué es lo que va a hacer? Nos va a traer, como vemos acá, un montón de resultados directamente en PDF. ¿Esto qué implica? Que si nosotros hacemos clic en cualquiera de esos resultados, lo que vamos a conseguir es irnos directamente hacia el PDF. Veamos el siguiente ejemplo. Un apunte más. Podemos encontrar, como les decía antes, Excel, PDF, archivos de Word. Es decir, hay distintos tipos de archivos que nosotros podemos utilizar. El siguiente ejemplo. ¿Qué tal si nosotros buscáramos dentro de, no sé, de un sitio en particular? Imaginen que yo sé que ustedes tienen sitios que adoran, sitios a los que recurren frecuentemente para chequear información. El medio de comunicación que sea, el sitio que ustedes estén acostumbrados, que sea de confianza, que publique información confiable, un medio de comunicación. En este caso, vamos a utilizar un medio de España, el sitio del país. Veamos el ejemplo. Entonces, vamos a buscar solo dentro del sitio del país vacunas y autismo para ver cuáles son los artículos, las informaciones que se han publicado dentro del sitio del país. Entonces, ponemos vacunas, autismo. Y fíjense cómo es el ejemplo. Site2.elpaís.com. ¿Y qué es lo que nos va a salir? Nos van a salir, obviamente, un montón de artículos, pero que han sido publicados solamente dentro del sitio del país, no en toda la web. Todos esos resultados que están viendo ahí han sido publicados dentro del sitio del país. Estamos usando el sitio del país. Ustedes podrían usar el sitio que ustedes frecuentemente utilicen para chequear información. Lo importante es entender cuáles son fuentes confiables de información. Y cuando escuchamos un rumor, podemos buscar directamente dentro de un sitio. Incluso podremos poner allintitle, dos puntos, sin dejar espacio, vacunas, autismo, site, dos puntos, elpaís.com. Sé que vamos de poco a poco. Vieron que empezamos con las comillas. Muchos de ustedes las conocían. Y de a poco vamos avanzando con ejemplos que no necesariamente son tan comunes. Sigamos avanzando en los ejemplos. Acá vamos a ver otro, donde lo que vamos a hacer, y vamos a poner el video. ¿Cómo podríamos hacer para chequear esa información que nosotros habíamos visto? Acá estamos viendo la imagen de ese tweet. Bueno, en ese tweet, si nosotros estamos desde Google Chrome, lo que tendríamos que hacer es, botón derecho, como vamos a ver en el video, buscar esta imagen en Chrome. Vamos a volver un poquito para atrás, el video. Fíjense, desde Google Chrome, sobre la imagen, buscar esta imagen en Google. Y ahí podemos ver un montón de imágenes, lo vamos a ver abajo, que nos muestran páginas con imágenes que coinciden con la búsqueda. Y estas páginas con imágenes que coinciden con la búsqueda, ¿qué son, si no, páginas que habían publicado previamente la imagen de este niño? Que si antes de compartir esa información nos hubiéramos tomado cinco minutos. Ya sé, probablemente muchos de ustedes no lo sabían, pero ahora lo sabemos, y la idea es que de acá en adelante nosotros podamos, sabiendo esto, no compartir estas informaciones. Entonces, nos llega algo. Lo vemos en cualquier lado. Puede ser un sitio web, puede ser un sitio de noticias, puede ser una red social. Estamos en Google Chrome, botón derecho, como estábamos viendo recién, buscar esta imagen en Google, y lo que va a hacer Google es subir esa imagen al buscador y encontrar coincidencias. Y como estamos viendo en la imagen, van a ver que hay un montón de coincidencias, hay un montón de resultados que ya estaban publicados en el momento en el cual esta imagen fue publicada. Sigamos avanzando. Vamos a ir al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo nos va a permitir buscar acá. Ahora sí creo que muchos de ustedes se van a preguntar, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Podemos buscar no solo dentro de la URL, podemos buscar no solo dentro del título, podemos buscar no solo por tipo de archivo, sino podemos buscar en la URL. En la URL, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es buscar, por ejemplo, dentro de Twitter, buscar, no sé, listas que tengan que ver con científicos. Fíjense bien el ejemplo. Es un poquito más difícil que los que veníamos viendo. Dice, site, dos puntos, twitter.com, in URL, list, científicos. Aquellos que lo estén viendo muy chiquito, que no necesariamente lo puedan leer bien en la imagen, lo van a tener después para poder chequearlo. ¿Qué es lo que nos va a permitir esto? Ver dentro del sitio de Google cuáles son las cosas que tiene Twitter relacionadas con listas con científicos. Pero además, veamos en la imagen que tenemos acá, ¿qué podemos hacer? Irnos a la búsqueda avanzada. En herramientas, a la derecha, vamos a búsqueda avanzada. Y ahí vamos a tener un montón de cosas, como buscar todas estas palabras, esta palabra o frases exactas, cualquiera de estas palabras, buscar por idioma en alguna región, poder buscar por tipo de archivo como veíamos recién. Entonces, probablemente algunos de ustedes se pregunten, ¿por qué en vez de aprender todas estas cosas que estábamos viendo, no hacemos directamente esto que estamos viendo acá? ¿Por qué lo hacemos? Bueno, justamente porque la idea es que podemos aprender desde la barra de búsqueda, ¿cómo hacer estas cosas? ¿Se están acordando ya? Estaba viendo los comentarios recién mientras hablaba. No sé cómo lo estoy haciendo, pero a medida que hablo, voy chequeando los comentarios. Gracias por las cosas que van poniendo. Me alegra de que la transmisión vaya saliendo bien. Montones, montones de comentarios que nos van llegando. Bueno, lo que les decía, seguramente muchos de ustedes se preguntaban, ¿para qué necesitamos aprender todas esas palabras extrañas? Esos operadores de búsqueda, ¿qué eran los operadores de búsqueda? Símbolos o palabras que nos permiten filtrar la información. ¿Filtrarla para qué? Filtrarla justamente para encontrar aquellas cosas que no necesariamente en la vorágine cotidiana estamos listos para poder filtrar. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Sigamos, avancemos. ¿Cómo podríamos hacer si esta imagen que nosotros queremos nos llegara, no sé, vía mensajería instantánea? Es decir, la hemos guardado en nuestra computadora. ¿Qué haríamos? Nos vamos a venir a Google, Imágenes, y hacemos clic en la camarita. No sé si algunos de ustedes recuerdan, han visto que la camarita era, ¿se acuerdan? Eso que está ahí, que hace mucho tiempo nos preguntamos, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve esa camarita? Bueno, yo sé que muchos se han preguntado, ¿cuál es el sentido de la vida y para qué sirve esa camarita? Bueno, no es para tanto, pero en realidad, la camarita sirve para justamente subir una imagen y que Google busque coincidencias en esa imagen. Vamos a ver el ejemplo en el video que les estaba mostrando recién. Me bajé una imagen que me habría llegado, me vine a Google Imágenes a la camarita y la voy a subir. Subo, como pueden ver, una imagen, y esa imagen nos va a permitir, ahí se nos cortó el video, pero no hay ningún problema, se los hago en vivo. Ese subir la imagen lo que nos va a permitir es que Google haga el mismo proceso que hacíamos cuando teníamos botón derecho, buscar esa imagen en Google. ¿Qué hacemos entonces? Nos vamos a Google Imágenes, buscamos la camarita, subir foto, y después de subir esa foto vamos a poder chequear. Ahora vamos a ver cómo tendríamos que hacer esto mismo desde el celular. Vamos a tener también un video. Y desde el video, van a poder ver qué hacemos desde el móvil. Mantenemos apretada, como están viendo ahí. Vamos a sacarle esta barrita. Fíjense, voy a volverme un poquito para atrás. Tengo una imagen cualquiera. En este caso, un tweet. Estoy utilizando Google Chrome. Mantengo apretada la imagen desde el celular, desde el teléfono móvil. La mantengo apretada y fíjense qué es lo que nos va a salir. Buscar esta imagen en Google, la última opción. La va a subir. Ahí va. Y encuentra montones de sitios donde esta información ha sido publicada. Es decir, vamos a nosotros poder utilizar el buscador, como decíamos al principio, algo tan básico. Ya sé, todos sabemos buscar información. Todos somos duchos en estar utilizando el buscador desde hace muchísimos años. Desde hace 21 años que utilizamos el buscador en nuestra vida cotidiana. Ahora, utilizando estas pequeñas herramientas vamos a poder acceder a mayor cantidad de filtros. Vamos a poder testear si esa información que anda circulando es verdadera o no. Cuando nos llega una imagen, algo tan básico como una imagen, ¿qué podemos hacer? Bueno, nada. Botón derecho, si estamos desde la notebook, desde el ordenador, desde la computadora, botón derecho, buscar esta imagen en Google. Si estamos desde el móvil, desde el celular, mantenemos apretada esa imagen utilizando Google Chrome. Y si no utilizan Google Chrome, si utilizan cualquier otro navegador, vienen plugins que permiten hacer exactamente lo mismo. Lo importante es que este plugin o Google Chrome envíen esa imagen a Google y lo que nos permite es comparar y ver si esa imagen ha sido ya publicada. Vamos a ver otro video acá, pero un poquito más complejo, digámoslo así. En este caso, vamos a ver una información que circulaba desde Twitter. Se sale esta información que dice, se incendia un avión en Chicago, ¿sí? Bien. ¿Cómo deberíamos hacer cuando, en este caso, tenemos una imagen, por ejemplo, le sacamos una fotografía a algo que está circulando? Capturamos la pantalla sin el título debajo. Entonces, tenemos esa imagen. Nos vamos a ir a imágenes, como veíamos recién. La vamos a subir. Vamos a venir a subir una imagen, lo mismo que hicimos recién. Vamos a elegir ese archivo. Subimos esa imagen que acabamos de capturar. ¿Y qué va a pasar? Sube esa imagen a Google. Y fíjense, no hay ninguna imagen parecida. Ninguna. Claro, ninguna de las imágenes se parece a la que estaba publicada. ¿Por qué no se parece? Bueno, era una imagen capturada de un televisor. Entonces, o de un tuit, de algo que estaba dando vueltas. No necesariamente coincide exactamente. Entonces, como Google está buscando la coincidencia bastante exacta entre una cosa y otra, puede ser que nos dé un resultado de que no encuentra. Esto puede significar varias cosas. Cuando nosotros estamos subiendo una imagen que no la encuentren, no significa, obviamente, que es verdadera. Significa de que o bien Google todavía no ha indexado páginas que tengan esa imagen, o bien la imagen puede ser una fabricación, puede ser una imagen falsa. Y es justamente lo que estamos intentando detectar. Sigamos viendo el ejemplo. Vamos a ver acá. Ahora, una vez que nos dimos cuenta que ninguna de las imágenes se parece a la del tuit que estamos viendo recién, vamos a hacer una búsqueda distinta. Fíjense, dice, vamos a buscar mediante palabras claves. ¿Esto qué es? Vamos a buscar American Airlines, Chicago, humo. ¿Qué es esto que estamos viendo ahí? De American Airlines, Chicago, humo. Lo que estamos haciendo es buscar, hacer una búsqueda distinta. Estamos describiendo la imagen con palabras para ver si Google nos ayuda a encontrar esa imagen de otro modo que no sea capturando la imagen como habíamos visto. Entonces, la describimos. Vimos la imagen, era de American Airlines, estaba en Chicago, había humo. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, describirla. Sigamos viendo el ejemplo. Entonces, lo que vamos a tener acá es imágenes. Fíjense, ya prácticamente esta foto de 2016 se ve muy parecida. Fíjense, el humo de debajo del avión, esto que estamos viendo acá, se parece mucho a esta imagen de acá. Sin embargo, no es la misma. Ahora, vamos a ver cómo podríamos seguir buscando. Me acordé, me acordé cuando estábamos viendo de que en los resultados de búsqueda apareció un video. Entonces, fijémonos un poquito más abajo. Ahí está el video. Dije, bueno, ya está, lo encontré, un video de televisión española, ya está, pero no estaba exactamente la imagen. Sin embargo, encontré un dato que reconfirma esa foto que habíamos visto antes. Dice, este señor de verde se ve muy parecido al de la foto de Twitter. Como pueden ver, en esas dos imágenes que estamos viendo ahí, son muy, muy parecidas ambas. Y esto es una búsqueda que probablemente algunos de ustedes digan, pero me tengo que poner a hacer todo este esfuerzo para chequear una imagen. La respuesta es sí. A veces sí. A veces cuando no sabemos esa información que anda circulando, es certera o no. Si lo que aparece en una red social es certera o no, nos vamos al buscador y hacemos distintos tipos de comprobaciones. Por ejemplo, botón derecho, buscar esta imagen en Google. Por ejemplo, describir la imagen para ver si la logramos ver. Es decir, tenemos muchas maneras de llegar a comprobar, a verificar esa información. Entonces, lo que estábamos viendo recién podemos decir con un cierto grado de certeza de que esa información que nosotros habíamos visto en realidad era de un tiempo más atrás, como decía el tweet. Sigamos viendo los ejemplos. Avancemos hacia el siguiente. Esto que están viendo acá, una pregunta para todos ustedes que estaban recién comentando. ¿Qué son, qué es esto que estamos viendo acá? Esto es, Don Quijote y Sancho Panza. ¿Cuál es la frase más conocida de Don Quijote y Sancho Panza? Ya lo sé. Estoy viendo de abajo algunos de los comentarios. Sí. Sí. Exacto. La gran Sancho, señal que cabalgamos, ¿no? Es la frase más conocida de Don Quijote y Sancho Panza. Fíjense en lo que les vamos a mostrar. En realidad, esta frase que nosotros conocemos de toda la vida no necesariamente es verdad. No quiero traer decepción a muchos de ustedes. Creo que la hemos escuchado, la hemos leído, la hemos reproducido cientos de veces. Pero, en realidad, esa frase no necesariamente es verdad. ¿Dónde podríamos buscar esto? Y esto es lo importante. Independientemente del Quijote, ¿dónde podríamos buscar algo que haya sido publicado en un libro? Bueno, como recordarán, parte de la misión de Google es indexar y ordenar la información del mundo. Entonces, vamos a ver en este sitio que se llama Google Books. Google Books lo que hace, o Google Libros, es indexar de aquellas editoriales que le han permitido a Google escanear los contenidos. Entonces, vamos a ver en el libro de Google Books, que es ya abierto. Vamos a buscar dentro de Google Libros. Fíjense que tiene la misma luce igual, el look and feel es igual al del buscador. Vamos a buscar dentro de Google Books, vamos a buscar el Quijote. Encontramos un libro de Don Quijote. Un punto importante es que nosotros tenemos ahí dentro de las cosas que están viendo, hay una de ellas que dice vista previa. Fíjense bien, dice vista previa y lo que nos va a permitir es entrar al libro. Esto se hace con una tecnología que se llama OCR. Algunos de ustedes se acordarán, no sé si se acuerdan los que son más jóvenes, pero los que no son tan jóvenes seguro se acuerdan. En una época todos tuvimos escáner en nuestra casa. No tengo la menor idea por qué tenemos escáner, pero tenemos escáner. Venía con un CD-ROM, no sé si los más jóvenes se acuerdan, pero había una cosa que se llamaba CD-ROM y que servía para cargar la información a la computadora cuando el mundo no vivía en la nube. Bueno, ese CD-ROM que venía con el escáner decía OCR. OCR es reconocimiento óptico de caracteres. Es decir, que traslada el texto impreso a un texto que puede ser escaneado. Es decir, convertía una página de un libro en un documento que nosotros podíamos editar. Entonces, cuando nosotros veamos, como en este ejemplo que tenemos que tenemos acá, que dice vista previa, es que vamos a poder entrar dentro del libro gracias a esta tecnología. Obviamente hoy esta tecnología es mucho, pero mucho más avanzada y tiene machine learning, inteligencia artificial. Pero vamos a entrar. Entonces, vamos a hacer clic ahí donde dice vista previa. Hay uno de los comentarios que dice, me tocó corregir con OCR. Sí, todos nos acordamos de lo que era convertir un documento de lo que no era texto a lo que era texto. Bueno, entonces entramos donde dice vista previa y lo que vamos a ver es una copia escaneada de El Quijote. Cuando fíjense que acá arriba a la izquierda, en alguno de los libros, sobre todo en los que no son ya de dominio público, van a tener la posibilidad de comprarlo. Aquellos que quieran no van a poder, no van a poder. Acá están viendo el libro, pero no van a poder hacerle siguiente, 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 siguiente y leerse todo el libro. No se puede porque hay que comprarlo. Entonces, lo que sí vamos a poder hacer es buscar dentro de Google Libros. Vamos a buscar dentro de Google Libros aquello que querramos, aquello que necesitemos. En este caso, estamos en la tarea de verificar si esta frase con la que hemos escuchado, con la que hemos crecido sobre El Quijote, ladran Sanchos en el que cabalgamos, es verdad o no. Pero esto lo podemos hacer con cualquier libro que haya sido publicado. ¿De qué cabalgamos? Vamos a buscar, fíjense que acá arriba buscamos a Don Quijote, al libro, pero acá abajo, en este lugar tan chiquito, en esta caja de búsqueda chiquitita, le vamos a poner ladran Sancho señal que cabalgamos. Y fíjense abajo. ¿Qué dice? No se encontraron resultados para ladran Sancho señal que cabalgamos. ¿Habremos puesto mal? Habremos escrito mal. A lo mejor no era ladran Sancho señal que cabalgamos, sino de que cabalgamos. Vamos a ver si aparece, no sé, Ladran Sancho. Veamos ahí. Ahora pusimos Ladran Sancho solamente y dice, no se encontraron resultados en este libro para Ladran Sancho. Bueno, es posible, es posible de que en realidad me haya equivocado. A lo mejor no era Ladran Sancho, señal que me habré equivocado, recordaré mal. Hagamos algo más fácil. Busquemos la palabra Ladran Sancho, señal que cabalgamos. Ladran, estamos hablando de un Quijote que tiene su coequiper, don Sancho Panza. Buscamos, Ladran, tiene que haber habido algún perro en algún lado, tiene que haber algún perro, pero no, tampoco. Entonces podemos decir de que la frase Ladran Sancho, señal que cabalgamos, no existe. ¿Se acuerdan de esa otra frase de Sherlock Holmes, de Watson, ¿sí? Elemental, mi querido Watson, tampoco existe. Y así, con cientos de frases que hemos crecido y que creemos que están ahí, creemos que existen, pero en realidad tenemos esta herramienta que es Google Books, que nos permite buscar dentro de los libros. Recuerden, si ustedes quieren usar Google Books para leer el libro, no van a poder. Para eso hay que hacer clic arriba a la izquierda donde dice Comprar el libro. Pero si ustedes quieren buscar algún tipo de frase, alguna palabra, van a poder ver todas las instancias en las cuales esa palabra sale. Sigamos viendo otro ejemplo. Ahora, en vez de buscar Ladran Sancho, en el que cabalgamos busqué directamente Sancho. Bueno, no, Sancho sí sale. Fíjense todos los ejemplos que sale. Bueno, Sancho sale en 16 páginas, como pueden ver acá arriba. Y nos dice también, vamos a entrar, vamos a hacer clic en una de esas páginas. Y ahí podemos ver dentro de las páginas todas las instancias donde esa palabra aparece. Se nos aparece resaltada en amarillo y nos permite, no lo vamos a poder copiar, no podemos seleccionar el texto, copiarlo y pegarlo. No podemos poner botón derecho, descargar imagen, pero al menos tenemos la referencia. Y podríamos decir, con certeza, con la veracidad de haber chequeado en un libro que está escrito en español, de que esa frase no existe. Hagan la prueba con el libro de Sherlock Holmes y díganme a ver qué encuentran. Lo busqué en inglés y tampoco lo encontré. Por ahí me equivoco. Pero creo que no lo van a encontrar tan bien. Entonces, lo que vamos a ver, volvamos al ejemplo que estábamos viendo recién. Buscamos Sancho. Y fíjense todas las instancias que salen de Sancho. Dice 16 resultados en este libro para Sancho, ¿sí? Entramos a esa página y podemos ver la página tal cual, ¿sí? Ahí nos dicen, recién había una persona que estaba preguntando, ¿sí esto era en vivo o no? Sí es en vivo. Claro que es en vivo. No se den cuenta que por ahí vamos y volvemos con las cámaras, se sale algo del lugar. Aparece un comentario que no tiene que aparecer. Obviamente que es en vivo. Alguien apunta recién, creo que se me ha ido el comentario, pero dice que la frase de Maquiavelo, el fin justifica los medios, tampoco existe. ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, irnos al libro de Maquiavelo, a la traducción en español y fijarnos si el fin justifica los medios, sale o no. Entonces, tenemos una herramienta para chequear lo que está dentro de los libros. Podemos chequear las distintas traducciones que hay. Es decir, tenemos herramientas. Pero sigamos avanzando porque tenemos una herramienta más que que nos va a permitir chequear esa información. Muchas veces cuando nosotros estamos trabajando sobre temas serios, como son las vacunas, temas que afectan a la salud pública, temas que afectan a que otras personas tomen decisiones respecto de la salud de la familia, de sus hijos, de la propia salud, y que no solo nos afecta a nosotros, sino que afecta a nuestra comunidad, a nuestra provincia, a nuestro país. Uno de los lugares que podremos utilizar es Google Académico. Google Académico es el sitio que también indexa todas las publicaciones que han sido publicadas por revistas científicas, por editoriales que son universitarias. Y recuerden que muchas de estas publicaciones, la gran mayoría, tienen este sistema de peer review. Es decir, que por lo menos dos colegas de la persona de manera anónima, al principio, dan fe de que esa información es medianamente, bueno, medianamente no, es suficientemente buena como para ser publicada. Entonces, cada vez que nosotros necesitemos cosas que tengan que ver con ciencia, con historia, con economía, también podemos recurrir a Google Académico que va a tener, como vamos a ver en esta imagen, la información, la última información, porque no son solo libros que se han publicado años atrás, sino información que se ha publicado, no sé, días atrás, horas atrás. Y la gran ventaja que nosotros tenemos acá, en este caso, nosotros buscamos, dice autismo y vacunas. Entonces, fíjense que dice el PDF, autismo y vacunas, y si hacemos clic, dice autismo y vacunas, punto final, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que tiene de interesante esto? Es que nosotros vamos a buscar en la última información que está disponible, en la última información que han publicado, estos centros científicos. Y muchos de ustedes se están preguntando ahora, alguien me ha apuntado a que era el príncipe de Maquiavelo, sí es el príncipe de Maquiavelo. Algunos decían que esto empezó 20 minutos más tarde. Para aquellos que hayan empezado un poquito después, porque llegaron tarde, porque a lo mejor la transmisión empezó 5 segundos más tarde, recuerden de que va a haber una grabación, pueden volver un poquito. No sé si hay necesidad para los que empezaron, no creo que vayan a verlo de nuevo. Pero en el caso de que quieran recordar o quieran repasar, porque este material va a ser difícil compartirlo después. Pero lo tenemos acá en vivo. Lo van a poder volver a chequear en este canal de la GNI. Recuerden, GNI es la Google News Initiative, que es una iniciativa global que trabaja, que colabora con periodistas y emprendedores de comunicación de todo el mundo para potenciar la innovación, fortalecer los modelos de negocio y también la innovación tecnológica, ¿sí? Entonces, estábamos hablando de Google Académico. Y les decía que algunos de ustedes me apuntaban cosas. Recuerden de que pueden volver atrás. Esta misma URL va a quedar disponible, va a quedar grabado para que después armemos un centro de capacitaciones. Recordarles, dentro de poco más de dos semanas vamos a tener una, vayan al sitio web donde se inscribieron para ver esto, vamos a tener una capacitación sobre visualización de la información. Vamos a aprender a cómo con una serie de datos muy rápido, porque tenemos solo una hora, pero con algunos datos nosotros vamos a poder visualizar utilizando un programa que, un software online que se llama Flourish, vamos a poder visualizar esos datos. Y aquellos que no son diseñadores, aquellos comunicadores que no tienen habilidades de diseño, van a poder utilizarlo también para dar cuenta de, y agregarle valor a quienes están mirando o leyendo esa nota, agregarle valor a partir de visualizar los datos que están viendo. Volvamos al ejemplo que veíamos recién de Google Académico. Fíjense que tiene varias cosas. Dice autismo y vacunas. A la izquierda dice que hayan sido publicados en cualquier momento, desde 2019, 2018, 2015. Podemos, si queremos, acá a la izquierda, especificarle las fechas que nosotros querramos. Podemos buscar solo páginas en español. Pero, además, un punto importante respecto de Google Académico, es que nosotros podemos utilizar los operadores de búsqueda que habíamos aprendido. Los que llegaron tarde, o los que no pudieron ver la primera parte de esto, quizás no se acuerden. Pero habíamos aprendido, recuerden operadores de búsqueda, que eran símbolos o palabras que nos permiten filtrar esos resultados, habíamos aprendido a utilizar una que es file type. Si ponemos vacunas, autismo, file type, dos puntos, sin dejar espacio, PDF, nos van a salir solo resultados en PDF. Es decir, en los distintos productos de Google, en Google Books no vamos a poder. Pero acá en Google Académico, sí, podemos utilizar todas, todas, todas los operadores de búsqueda, todas las herramientas que hemos aprendido muy rápidamente, pero que nos van a permitir poder filtrar esa información. Entonces, recordando, en Google Académico vamos a poder acceder a lo último que ha sido publicado en el ámbito científico y universitario. Y vamos a poder tener, en el caso de las cosas que tienen que ver con economía, con salud, con historia, la última información disponible, filtrable, como nosotros querramos. Sigamos avanzando con el ejemplo. Vamos a ver otro sitio más. Vamos a aprender a verificar videos en YouTube. Muchos de ustedes se preguntarán, si nosotros podemos verificar imágenes poniéndole botón derecho, buscar esta imagen en Google, o manteniendo el móvil, el celular, la imagen apretada, nos sale ese menú. ¿Podemos hacer lo mismo con videos? ¿Podemos poner botón derecho sobre un video y ponerle buscar? No, no podemos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que utilizar otras formas o otras maneras. Es decir, tenemos que tratar de validar quienes están publicando la información accediendo primero a su canal. Veamos el ejemplo. Acá estamos viendo el canal de YouTube, un checklist de las cosas que nosotros podríamos chequear. Por ejemplo, ver que tengan a la derecha arriba canales sociales, es decir, sitios web en la red social que tengan canales donde nosotros podemos comprobar de que la persona que lo está publicando, de que la organización, de que el canal que lo esté publicando tenga otros sitios web como para validarlo. Eso es muy importante. La gente no dice nada. Entonces, aquí, vamos a ver. Lo de ellos, señor, ahora tenemos que ver el vídeo. En el vídeo, le vamos a ver. Y nos vemos en el día de hoy. Lo de ellos. Vamos a ver. Entonces, un video a mí. esfuerzo, uno necesita crear contenido realmente valioso para llegar a 240,000 seguidores. Bueno, una de las claves, por más que uno dice, pero es tan básico así, tan básico como ver la cantidad, ver si tiene otra. Sí, a veces chequear información es tan básico como esto. ¿Se necesita ser periodista? No. ¿Se necesita ser comunicador? No. Se necesitan las ganas, la intención, la energía de no dejarnos llevar por el acto de compartir sin pensar y simplemente tomarnos un segundo para chequear. Sigamos viendo qué es lo que necesitamos para un canal de YouTube. Después, acá a la izquierda hay algunos de estos canales, de estos productores de contenido que son canales verificados. También tenemos la posibilidad de leer dentro de la descripción si es un canal o no. Piensen una cosa. ¿Cuántos de ustedes se pondrían a tener todo esto? Un montón de redes sociales, un montón de seguidores, una descripción exacta de lo que están haciendo, si fueran un canal que se dedican a hacer información falsa. Cuesta muchísimo tiempo, cuesta muchísimo esfuerzo conseguir seguidores y no se gana seguidores publicando información falsa. Entonces, en estas pequeñas cosas, nosotros podemos ir aprendiendo cómo distinguir a aquellos que publican información verdadera de aquellos que no. Sigamos avanzando con el ejemplo. Tenemos esa descripción que habíamos visto y abajo tenemos vías de agregar credibilidad, que son links hacia otros sitios web de la persona, de la organización, del canal. ¿Sí? Acá vemos que tenemos un link a The Economist, a Tumblr, a Twitter, a Facebook, a Instagram. Es decir, a otros sitios que son de ese mismo productor de contenido. Ahora, déjenme acercarles a todos aquellos que realmente tengan intenciones serias de verificar información que está circulando en YouTube. Tendríamos que usar esta extensión. Recuerden, aquellos que no saben mucho, que no son muy técnicos de lo que es una extensión, una extensión es un añadido que le agregamos a Google Chrome y que nos permite tener funcionalidades extras de las que ya tiene. En este caso, este añadido, ¿de qué se trata? Miren, se llama Fake Video News Debunker by InBid. ¿Qué es lo que nos va a permitir este Fake Video News Debunker by InBid? Lo que nos va a permitir es subirle una imagen, por ejemplo. Van a subirle, toman la URL, copian la URL de YouTube, ¿sí? Copian una URL de YouTube y la pegan sobre esta extensión. Y lo que hace esta extensión es algo medio raro. Medio raro, ¿qué sería? Sube todas las imágenes del video y las sube a Google y nos permite ver si hay otros sitios que contengan esas mismas imágenes. Habrán visto que cuando subimos un video a YouTube siempre se muestra una imagen. Bueno, esa imagen Google también la puede chequear. No el video en sí, pero la imagen que contiene el video. Entonces, en esta extensión que están viendo, lo que van a poder, es gratuita. Primero, y muy importante, es gratuita. Van a poder utilizar todo esto que estábamos viendo, todo lo que hemos aprendido hoy, para poder chequear estos videos. Lo otro que van a poder hacer con esta herramienta es tener la posibilidad de ponerle una imagen, subirle una imagen, y que busque múltiples en múltiples sitios también. Es decir, es una herramienta que es gratuita, que está producida por gente que está colaborando, que están queriendo ayudarnos a comprobar esa información. Y, ¿qué más? Bueno, vamos a ver uno de los últimos sitios, que son las alertas. Las alertas nos pueden servir para hacer un seguimiento, ¿sí? Podemos hacer un seguimiento de aquellos términos que nos interesan. Un punto importante, y esto es, ahí estaba leyendo en los comentarios, si se preguntan si es en vivo o no. Miren, les voy a leer algunos, voy a mirar hacia abajo, queda feo, ya sé, no está bien, no los estamos poniendo en vivo, pero yo los voy a leer para que vean. Ramiro Gandur decía, acaba de citar el comentario de otra persona, evidentemente es en vivo. Claro que es en vivo. Obviamente que es en vivo. Pablo Figueredo dice, se puede buscar texto aunque la página no esté visible al lector. Yo supongo que eso es una pregunta, lo vamos a ver más adelante. Cristian Andrés dice, acá está cortado el video, se quedó en espera. Sí, puede pasar. Entonces, ven, estoy mirando fuera de cámara, no está bueno, no queda bien, pero no importa. Lo que queremos acá básicamente es aprender. No necesariamente la imagen tiene que salir perfecta, ni lo que uno dice, lo habrán podido comprobar, es ideal. Pero, como pueden ver, estamos en vivo transmitiendo para un montón de países de Latinoamérica, de España también. Y como nos están dejando, agradecerles los comentarios que nos están dejando. Así que sí, es en vivo. Ya sé que es raro. Parece que en Google no hacemos estas cosas de transmitir en vivo, pero sí, es en vivo, y las próximas capacitaciones van a ser en vivo. No todas las voy a dar yo, vamos a tener un montón de especialistas de Google que nos van a estar ayudando con Analytics, con News Consumer Insights, con herramientas que las vamos a ir aprendiendo dentro de poco para que ustedes también puedan utilizarlas. Sigamos con el ejemplo. Estábamos hablando de las alertas de Google. Bueno. Entonces, entramos a las alertas, alerts.google.com. ¿Qué es lo que nos va a permitir? Si estamos, si estamos, ¿sí? Dentro de alertas, seguir alguna palabra. Este, seguir alguna palabra, ¿qué significa? Imagínense de que sale un nuevo artículo o circula información sobre que hay un nuevo brote de viruela en el país, aquí en Uruguay, o en Chile, o en España, o en México. Nosotros, además de verificar de la manera que hemos venido haciendo, podríamos también venir a Google Alertas y hacer un seguimiento. Google Alertas es el sitio que nos permite hacer seguimientos de términos. ¿Qué significa hacer un seguimiento de términos? Significa que Google, proactivamente, cuando indexa la información, una vez que coincide con lo que nosotros le ponemos en Google Alertas, nos manda un mail. Ya sé, les pasó a ustedes, me pasó a mí. Si nosotros no nos usamos del todo bien, nos llegan un montón de alertas. Pero van a ver, como les voy a mostrar en el próximo ejemplo, que sí nosotros utilizamos. Por ejemplo, acá puse término de búsqueda, pero imagínense de que seguimos con el ejemplo que les había dicho, de que ponemos, no sé, brote, viruela, Uruguay, y buscamos site, elpaís.com.uy, el sitio del país de Uruguay, o sitelanación.com.ar. Vamos a poder hacer un seguimiento de estos términos. ¿Qué significa hacer un seguimiento? A veces toman, las informaciones se comparten y se convierten a veces en notas y no nos sirve hacer un seguimiento. Es decir, esta información, ¿será verdad o no? ¿Quiénes las van publicando? En el ejemplo que les estoy mostrando, fíjense de que estamos usando los operadores de búsqueda que aprendimos hace un ratito. Utilizamos las comillas, término de búsqueda. Acá pondríamos viruela, Uruguay, brote. Y estamos utilizando otro operador de búsqueda, site, elpaís.com.uy. Y fíjense que agregamos un operador de búsqueda más, este que dice acá, or. Este or lo que hace es decir, buscame este término, brote, viruela, Uruguay o México o Argentina, en el sitio x o en el sitio x. Fíjense que este or, como están viendo ahí en pantalla, está en mayúscula. Y esto es porque le ayudan a Google a entender qué es decirle, es un sitio o es otro sitio. Es decir, vamos aprendiendo de a poquito cómo nosotros podemos filtrar esa información a partir de utilizar cosas muy básicas. Porque alguno de ustedes ha utilizado Google Alertas y te llegan un montón de mails. Pero el problema no es de Google Alertas. El problema es que nosotros no nos pusimos a filtrar la información. Es decir, nosotros podríamos utilizar dentro de Google Alertas, podríamos utilizar todos los operadores de búsqueda que aprendimos, las comillas, site. Podríamos hacer el seguimiento de un sitio que sabemos que es una fuente confiable de información y que publica cosas sobre medicina. Que cada vez que publique un artículo sobre, vamos a decir, vacunas, nos mande un mail. En vez de tener que ir a buscarlo. Podríamos utilizar dentro de Google Alertas no solo site, sino también file type. Es decir, que cada vez que el sitio, voy a poner un ejemplo fuera del periodismo. Si alguno de ustedes venden publicidad, por ejemplo, y tienen un sitio de la competencia, el que sea. Uy, ahora a lo mejor doy un ejemplo, que después mucha gente se enoja. No se enojen. La idea es que aprendan a buscar. Imaginen que tienen un sitio de la competencia, ¿OK? Y saben que ese sitio de la competencia publica cosas en PDF. Si las publica en PDF y son públicas, no hay ningún problema. Pero, ¿cómo hacemos el seguimiento? ¿Sí? Ponemos sitio de la competencia. O sea, ponemos la palabra clave, por ejemplo, precios. File type, dos puntos, PDF. Site, dos puntos, el sitio de la competencia. Se están perdiendo, no se están perdiendo. Es claro esto que les estáis diciendo, no es claro. Vean bien este ejemplo que les estoy mostrando acá. Y de paso aprovecho para leer, ¿sí? Leer algunos de los comentarios, ¿sí? Javier Areco dice, es en vivo. No se puede desconfiar de todo. Nadie está obligado a ver esta presentación. Claro que no. Miren, una de las cosas más fáciles, de las cosas más fáciles que ustedes saben, es que yo en este momento no estoy en vivo. O sea, si estuvieran en vivo, para aquellos que han venido, han participado en una capacitación en vivo, saben que lo podría hacer. Si yo estuviera en vivo y ustedes se fueran, probablemente mucha gente los vería. Lo bueno de este tipo de capacitación es que ustedes se pueden ir, cerrar la pestañita, mutear porque no soportan el audio, o directamente siguen trabajando mientras escuchan el audio y aprenden mientras mandan mail. No, no hagan eso porque en realidad no se aprende tanto. Bueno, sigamos viendo el ejemplo que les decía recién para que podamos seguir leyendo. Acá voy a ir leyendo alguna de las preguntas, ¿sí? Dice, Oscar Marquez dice, los ventiladores son páginas que agregan likes y seguidores a cambio de dinero. Un punto importante, súper interesante lo que dice Oscar, ¿qué tiene que ver esto? ¿Se pueden comprar seguidores? Obvio que se pueden comprar seguidores. Todos quienes estamos viendo esto, todos quienes estamos en la comunicación, en el periodismo, sabemos que se pueden comprar seguidores. ¿Vale la pena comprar seguidores? Obviamente que no. No, los seguidores son otra parte de la falsedad de hacer creer a la audiencia que tenemos más seguidores de los que son. El algoritmo tarda muy poquito en darse cuenta de que esos seguidores no son reales y, por ende, termina quitándolos o, a veces, si es, por ejemplo, en YouTube, quitándote el canal. Sigamos leyendo preguntas. Vamos a ir a la imagen, así podemos leer estas preguntas. Lorena Clemón dice, excelente información de mucha utilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Javier Sneijder, Bautista, dice, ¿las alertas de Google también funcionan para Twitter o Facebook o solo para la web? Esa es una pregunta súper interesante, Javier. ¿Qué significa si funcionan solo para Twitter o para Facebook? Recuerden que en las redes sociales, por ejemplo, Facebook, gran parte del contenido que nosotros tenemos, lo tenemos publicado de manera privada. Es decir, Google no puede indexar lo que nosotros ponemos en nuestro perfil, salvo que sea en una página de una empresa. O en Twitter o en otra red social. Todo lo que sea público, por ejemplo, si es un usuario de una red social que tiene un candadito, el buscador no puede entrar ahí. Ahora, si es una página pública, seguramente que sí. Sigamos leyendo los comentarios que nos han mandado. Bueno, hay una persona que dice que los pelados vamos a dominar el mundo, con lo cual yo estoy completamente de acuerdo. Y, por supuesto, es así. De hecho, ya lo estamos haciendo. ¿Sí? ¿Sí? Se puede, nos preguntan también, ¿sí? Si conocemos iniciativas de verificación de hechos en el mundo que hayan usado herramientas de Google, nos pregunta Ernesto Arteaga. Bueno, Ernesto, ¿se puede? Sí, claramente que se puede. Se acaba de lanzar en Argentina, en Google, junto con otras empresas tecnológicas, con más de 60 medios. Se está lanzando una coalición para luchar contra la desinformación. La coalición se llama Reverso Arte. Lo pueden buscar así. Se llama Reverso. Pero si lo buscan en Google, busquen Reverso Arte. Está a punto de empezar a publicar. Acaba de salir. En Uruguay, hay una coalición que se está terminando de formar, que también va a luchar contra la desinformación. Y recomendarles, ¿qué páginas les recomendaría? Tienen la página de chequeado, donde hay una sección que se llama Falso en las redes. Como nos están viendo de toda Latinoamérica, yo soy argentino, estamos en Argentina. A lo mejor alguno dice, bueno, pero la página es de noticias argentinas. Yo le diría, sí, sí. Pero, además, nos ayuda a poder encontrar patrones. ¿Se acuerdan que empezamos viendo cuáles eran los patrones comunes? Bueno, si ustedes se fijan en esas cosas que he chequeado, chequea, valga la redundancia, verifica, muchas de esas informaciones se repiten. El patrón se repite. Entonces, aquellos que no sean de Argentina, entren en el sitio en Falso en las redes. Fíjense cómo Chequeado hace lo que se llama en inglés el debanking, chequean, comprueban, verifican esa información para poder aprender. Y los entrenaban rápida poco en el mercado. Pero es casi un especial para poder hablar con 2022. Por favor, es el deorevance. Este en feste Firstly. Entonces, por ejemplo, exclusivamente. Y pues, en constitucional. Y desde mira ese tiempo, lo tenemos para poder pensar que no estamos vacunados por charlamos y nos Champy�, no suscribimos, no, no sobamos. Más información y noseles encontramos el médico luego bas песotas de información, master de ik pero, todos tenemos aquí vuestros partners. Quienes hay que hacer hablar muy difícil de control. en Brasil en las últimas elecciones, donde medios de todo el mundo, en un esfuerzo de periodismo colaborativo, se dedicaron a desarmar, verificar, comprobar esas informaciones que circularon, sobre todo en plataformas de mensajería en Brasil. Vamos a ver lo que ocurre en Argentina. Pero para quienes no están en Argentina, recuerden, estos dos sitios son muy importantes. Tenemos que tener una cuenta a una. y nosotros de estos presentes se les da un poco de una de las malas. Y entonces, por ejemplo, una buena investigación, es una buena investigación. Y es una buena. Y así observa la semana que, por ejemplo, está en Argentina, nos quedamos en Argentina con la página de Instagram. Entonces, si tuvimos que seguir buscando en las plataformas como un perfecto, cualquier clase de YouTube. Y eso es lo que más adecuado en Argentina de Argentina es les compartió la URL de FirstDraft. Muchísimas gracias. Diego Becerra dice, Juan Manuel, es posible diseñar hipervínculos para compartir espacios de conocimiento aplicable a diversos portales. Benan Yona dice, recomiendo maldita.es para comprobar bulos de manera inmediata en España. Muchísimas gracias, Benan. Maldita.es, básico para todos también. Me faltaba maldita.es para chequear los bulos, como dicen en España, las mentiras, los versos, como decimos en Argentina, que están circulando. Maldita, un producto fabuloso de periodistas españoles que van a poder chequear un montón de cosas. Al igual que con chequeado, van a poder ir a ver cuáles son las cosas que ellos van verificando, comprobando, y a partir de eso ir deduciendo y seguir aprendiendo. Bueno, más preguntas que nos están llegando. Muchísimos comentarios y preguntas dentro del canal de YouTube. Caronila Contreras nos comparte la URL de falso en las redes. Muchísimas, muchísimas gracias. Andoni nos está compartiendo la URL de reverso, la coalición reverso en Argentina. Andoni dice que les debo 20 minutos. Mira, Andoni, yo creo que después de todo este tiempo que hemos pasado juntos, no sé si alguno de ustedes va a querer tener 20 minutos más. Si es así y si todo esto ha salido bien y si se han quedado con las ganas, los invito a que pronto se vayan hasta el sitio web donde muchos de ustedes se inscribieron para empezar a aprender de estas cosas. Porque no solo vamos a aprender. Miren la imagen que les estoy compartiendo. El 29 de mayo, es decir, en muy poquitos días, en nueve días. Yo dije dos semanas, pero en realidad es en nueve días. A las 4 de la tarde, hora argentina. Recuerden, GM3-3, son 5 horas más en Madrid. Vamos a aprender sobre visualización de datos e información. Fíjense, en la URL es un poco larga, pero la van a poder seguir desde ahí. ¿Por qué les recomiendo que vayan ahí? Para que se inscriban, para que les llegue el mail, el recordatorio, como hoy, que mandé un par de recordatorios para que puedan participar. Son todos gratuitos. ¿Qué más? Nos dicen, nos mandan saludos desde Colombia, nos mandan saludos desde México, nos mandan saludos desde Córdoba. Julio Perotti dice, tócala de nuevo Sam. Tampoco existe. Bueno, ahí tendríamos que ver cómo buscamos dentro de la película. Todavía no podemos, pero falta poco. Bueno, esto es todo. Queríamos agradecerles en este primer GNI Live Training. Disculpen el título en inglés. Somos parte de un equipo global. Somos decenas de personas del News Lab, que es esta área de Google que trabaja con periodistas, colaborando para capacitarlos, como les contaba al principio, si se perdieron esos primeros minutos, 25,000 personas hemos capacitado en toda la región, sumando a España, son más de 35,000 personas que se han capacitado en los últimos años. Y nuestro compromiso está con los periodistas, nuestro compromiso está con las noticias, con los medios de comunicación, y conseguir potenciando la innovación a partir de las capacitaciones que vamos dando, no solo en vivo, sino también a partir de estas que, en este primer experimento que yo agradezco mucho, que tanta gente de tantos países, durante tantos minutos, nos hayan acompañado. Y también, en este momento, se nos deslizó un mensaje que no tenía que ser, que nos hayamos trabado. De cualquier manera, les queremos agradecer a todos ustedes por habernos acompañado durante más de una hora. Fue cortito, sé. Nos quedan muchas cosas por aprender. Y en las próximas semanas, en esta URL que les compartía anteriormente, fíjense de nuevo, antes de que nos vayamos, anótenla, vayan de nuevo a esta URL, porque el 29 de mayo vamos a estar haciendo la última capacitación. Nos saludan desde Mallorca, España, desde Ecuador también, nos saludan desde Uruguay, desde Colombia. Bueno, ¿qué decirles? En este experimento que les tengo que decir, fue una parte de un sueño de quienes estamos trabajando acá. Y este sueño que era poder llegar con nuestras capacitaciones a toda Latinoamérica y España, sin que me dieran tantos viajes, que somos muy poquitos. Y la verdad que siempre tenemos menos capacidad de llegar que lo que estamos haciendo ahora. No es lo mismo que estar en vivo, no es lo mismo. Pero les agradecemos desde ya que hayan participado, que hayan compartido, que hayan preguntado, que hayan muchas cosas sin responder. Les pido disculpas por eso, pero espero que nos acompañen. El próximo 29 de mayo a las 4 de la tarde hora, Argentina, inscríbanse en ese sitio. Y desde ya les agradecemos muchísimo de todo el equipo de News Lab, que está en un montón de países del mundo. Y seguimos apostando en este compromiso por la calidad de la información y por la innovación dentro de las redacciones y, sobre todo, con nuestros compañeros periodistas. Muchísimas gracias. Nos vemos el 29 de mayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!